La Dama Escarlata presenta a continuación una pesadilla árabe por Fitz James O'Brien. La Dama Escarlata es un relato fantástico del escritor irlandés, publicado anónimamente en la edición de noviembre de 1851 de la revista dirigida por Charles Dickens. El relato evoca a las populares Mil y Una Noches, conocida en inglés como Noches Árabes, efectuando un juego de palabras difícilmente traducible al español. Una pesadilla árabe esboza una venganza de la soberbia de las religiones y mitologías y el folclor árabe, como fuente de horrores arcaicos. A continuación, una pesadilla árabe. Esto sucedió hace algunos años. Pasé por la feria de Nitzin, Novo Gorod, tierra de los moscovitas. Gente incrédula, que adoran los cuadros de las cosas creadas. Tome pieles y abrigos tibetanos, lana de kachimira y telas de bokara. Y nuestro señor el profeta, cuya tumba he visitado y cuyo nombre es bendito, favoreció la venta de mi mercancía. De modo que pronto adquirí una faja llena de rublos, moneda de los moscovitas, y conocí a uno de los infieles, cuyo nombre era Demski, con quien había negociado algunas pieles de foca. Antes de finalizar mis asuntos en la feria, me sentí agotado por el ruido y la muchedumbre, las preocupaciones de la compra y venta, y también por los alimentos malsanos de los moscovitas. Dios los ilustre. Mis miembros temblaron, se fatigaron, cuando Demski vio que andaba con dificultad y delgado como la vara de un pastor, dijo. En verdad, Hamed, el camino de Kiva es largo, y el viaje en camello, según creo, es agotador. Si quieres vender tu mercadería, es mejor que me acompañes a Beresok, una ciudad sobre el río O, en la provincia de Tobolx. Aunque el invierno sea largo y frío, te daré las mejores pieles, y el mejor sitio frente a la estufa. Donde podrás sudar todos los humores que aquejan tus músculos. Y dije, ¡Oh, amigo! Las palabras del profeta encarnan en tu camaradería. No hay amor en mi hermano, sino en un extraño, cuyo afecto es más sincero que el del hijo de mi madre. Pero él respondió, ¡Esas son palabras ingenuas! Cuando llegue a Kiva, preparaban cabots para mí, y ahora, Hamed, lo harán para ti. En dos días alistaremos los caballos y el trineo. Al segundo día, Demski cargó el trineo y la mercadería, junto con las provisiones, carne salada, brandy. ¡Alá los proteja! Peras guisadas, tales son las viandas moscovitas. Cubrimos la mercadería con capas, y sobre ellas nos sentamos. Golpeó al caballo con un azote, de tres puntas. Avanzamos firmes con los caballos de los kurdos, o como los cabellos del beduino. Escucha, el viaje fue largo, pero la novedad del camino me sostuvo. Ya en mi juventud, disfrutaba de los sitios extraños, y enteramente de la gente que mora allí. Cuando llegamos a Berezov, encontramos a Petrovna, la esposa de Demski, y a Aleksandrovich, su pequeño hijo. Le di a ella un pañuelo de colores brillantes, y a él un face de paño rojo, de modo que se alegrarán de verme. Curiosos astros vi allí, un sol soñoliento que no sale durante meses. Cuando vi esto dije, ¿en verdad esta es una tierra abandonada por Dios? Por eso sus habitantes adoran los cuadros de las cosas creadas. Moré casi siempre bajo techo, yendo de la estufa al sauna, o casa de sudación, y de esta a la estufa. En el sauna tomaron mi ropa, y me pusieron sobre piedras calientes, y virtieron agua sobre las piedras. Golpearon mi cuerpo suavemente con ramitas de abedul, hasta que la transpiración fluyera intensa, y en verdad, esto oportuno en una tierra tan fría. Ya en la casa hablamos de los países que habíamos visto, y de los maravillosos trabajos de Dios. Demsky me enseñó el juego de ajedrez, y yo le enseñé el ahama, que había aprendido en un viaje a la Meca, que alá la bendiga. Una tarde, noté que Aleksandrovich, el hijo de Demsky, imitaba con hueso las piezas de ajedrez, y las colocaba como escenas, imágenes de cosas creadas. Vi que el hueso pertenecía a un animal grande, y dije, ¡Ah! ¡Demsky! ¿De dónde es aquel hueso? Ya que no he visto aquí ningún animal de semejante porte, solo liebres y zorro de piel blanca. Ya que en esta tierra maldita, Dios ha retirado a la luz de su semblante de los animales, y no hay colores. Y Demsky me explicó, que el hueso fue encontrado en el hielo. Animales enteros fueron encontrados allí, incluso con pelo y carne. ¡Elefantes! Bestia que he visto en la tierra del magnate, donde su gente adora vacas. Y dije, ¡Ah! ¡Demsky! ¿Cómo llegaron estos animales al hielo, ya que habitan países cálidos, y no podrían vivir en este lugar gélido? Y él respondió, ¡Tu pregunta es la de un hombre sabio, y en verdad había un hombre culto aquí! A quien el zar, Dios lo conserve, envió hasta nosotros un hombre de la nación de Frank, que examinó estos huesos. Dijo que esta tierra fue una vez cálida, y que esta criatura bebía de estos ríos y mares congelados. ¿Y mares? Tal como los grandes ríos, y el océano que tú has visto. Y dije, ¡Ah! ¡Demsky! ¡Esta es una incesatez! ¡Hala confundirá a estos francos, quienes se escarban en el origen de cosas! Estas criaturas fueron abatidas por la hechicería, como Goy y Magod. Fueron barridos por Iskander. Iskander es nada más y nada menos que Alejandro Magno. En las montañas cerca de Mar Caspio, Goy y Mago siempre se cavan en las montañas para escaparse, pero no pueden, pues la hechicería es fuerte. Ellos no pueden decir, ¡Itzhalá! ¿Qué significa? Dios disponga. Pero un día, habrá un muchacho entre ellos, llamado Iskander. Y uno de ellos le dirá, ¡Itzhalá! ¡Cavaré por la roca! Inmediatamente ellos cavarán por la roca, y se extenderán por el mundo, y Deijal vendrá adelante para conducirnos. ¿Quién sabe? Pero tal vez estas criaturas fueron encerradas aquí por una hechicería similar. Y Dembski y Petrovna, y Aleksandrovich, permitieron que hable con sabiduría, y me alabaron grandemente. En la cena me cedieron las mejores carnes, y las peras más sabrosas, las cuales jamás había probado. El brandy me hizo cantar y bailar, como nadie que ha viajado a la Meca. Debería hacerlo. Cuando me eché sobre la piedra para dormir, me sentí satisfecho de mis palabras sobre Gob Kimagok e Iskander, pues, es noble instruir al ignorante, ya que no es sabio quien calla su conocimiento. Dormí, pero a mitad de la noche, sentí una mano pesada sobre mi pecho, y me desperté. Uno de los malignos me observaba, similar a un yin, pero con el rostro de un toro o búfalo, y una mano como la pata de un elefante, y su mano pisaba mi torat, y dijo, ¡Oh, Hamed, levántate y sígueme! Y respondí, ¡Oh, bucefalo, ¿a dónde? Entonces dijo, ¡A las cosas del mar congelado! ¡Al palacio de Eblis! ¡Al reino de las criaturas encantadas! ¡Que has mencionado! ¡Antes de la cena! Entonces dije, ¡Las palabras del poeta son conmigo! ¡No hablé del mal! ¡Pues el mal te acompañará! Y él, alguien debe llevar esta sabiduría al palacio inmemorial. El rostro del búfalo gruñó, me levanté y fui con él. Salimos de la casa, me llevó de la mano, y corrimos raudamente. Y cuando advertí que dejaríamos a Demski y su familia, y todas las personas de Bersov, pensé, ¡Ved ahora! El significado de adorar los íconos de las cosas creadas. El rostro de búfalo resopló. Llegamos a las costas del mar congelado, pero su hielo no era parejo. Ni el mar estaba completamente cubierto por él. Grandes moles blancas y azules flotaban a la deriva. Quizá debido a la luna, el yin me habría cargado. Pero era yo demasiado pesado, y dijo, ¡Este hombre debe de tener algo de sagrado! Pues no puedo cargarlo. Y yo recordé con dicha que llevaba un amuleto que había tocado la santidad de la Meca. Repetí entonces estos versos, ¡Mantén las cosas sabradas sobre ti! Envuélvelas con sagrados encantos, y los malvados olvidarán el mal proferido. El yin golpeó el hielo con una piedra. Una grieta apareció, hoy crujidos, esparciéndose sobre el agua, y su sonido era el más horrible que el del trueno. Entramos en la región sombría. Rostros de halcones y águilas nos acechaban. El yin dijo, ¡Oh, aves sedientas! Eblis me ha enviado para atraer a este hombre. Tan pesado para mí, debido a un curioso encantamiento. Ayudadme a cargarlo. Me sujetaron con sus garras y volamos. Sentí la suavidad del aire alrededor, temiendo que quizás me dejarían caer en el abismo. Resolví tratarlos con cortesía, y le hablé a uno de los rostros de ave. ¿Dónde? ¡Oh, amigo! Queda el palacio de Eblis, el desolado reino, abandonado por el Señor. Y respondió, El reino escondido sigue escondido. Pues Eblis fue una vez el Señor de la estrella de la mañana, con un brillo inigualable, dado por Dios, permitiendo que su ojo, aún hoy, sea visto por los mortales. Pero un día, Eblis deseó que su luz fuese más intensa, y que su estrella, fuese vista por los hombres, aún con el sol en alto. Entonces Dios lo expulsó de la estrella, y lo arrojó al reino de las criaturas olvidadas. Y el jin y los hombres aves se levantaron grandemente. Me lamenté por mi curiosidad. Volamos hacia abajo, donde se alza el palacio de Eblis, en la tierra del hielo eterno. Los árboles no crecen en esa región. Las plantas no hallan alimento en su suelo. El agua no corre limpia. Solo hay rocas, y columnas de hielo. Pilares que enrojecerían a Salomón. Dentro de las columnas, vi animales ciclópeos, en perfecto estado, de conservación. Elefantes más grandes que los de la tierra de Mugul. Gácelas inmensas, cocodrilos más anchos que el Nilo. Todos estaban quietos en el hielo. Petrificados. Sus facciones revelaban una muerte lenta y dolorosa. Dije, ¿Cómo han llegado estas criaturas hasta aquí? Respondieron, En verdad, esta tierra estuvo llena de vida, con ríos y árboles, grandes y pequeños. Pero cuando el Altísimo envió a Eblis su figura, oscureció el sol, que brilló en otros páramos, haciendo que todos fueran congelados. Entonces pensé que esto era exactamente lo que el Franco había narrado a Demsky. Seguramente Dios lo condenaría por hablar como los Jinn. Si bien no había sol, había luz en esa tierra ignota, brillante como no volvía a ver jamás. Advertí llamas en las rocas, en cada pilar, y algo similar a la niebla. Rodeando la luna, cuando se acercan las lluvias, llegamos al salón de Eblis. Pálidas luces gélidas flotaban en ese espacio. Eblis estaba sentado en un trono de hielo, figura opalina, de rostro luctuoso. Entendí entonces que la luz de esa tierra olvidada, provenía de los rostros de sus habitantes. Eblis dijo, ¿Qué presente tiene Hamed para su señor? Respondí, Ninguno, mi sultán, pues fui arrastrado de la cama en medio de la noche. Pero, si me dejáis regresar, os traeré las mejores telas hechas por el hombre. La corte entera rió, hasta que sus articulaciones gélidas crujieron horriblemente. Eblis continuó, Sin embargo, me has servido a menudo, incluso en la feria de Nobogorod, cuando vendiste escapas a dos rublos, cuando no valían ni siquiera uno, incluso cuando bebiste esbrandy, y comí asperas nunca antes saboreadas. Y dije, En verdad, las capas no eran buenas, y las peras están prohibidas, pero soy un hombre humilde, y mi sultán seguramente aceptará algún presente que le satisfaga. Y él respondió, Lo haré. Giró hacia uno de sus sirvientes y dijo, Traedme el talismán que ha tocado la sagrada Meca. Cuando escuché esto, comencé a llorar. Mejor dadme la muerte. ¡Oh, gélidos! Mi talismán jamás poseerán vuestras garras malditas. Y giré para correr. Los hombres del hielo me siguieron, me apresaron con sus manos resbaladizas, torturándome con sus voces, y las rocas y los pilares brillaron en pálidas llamaradas. Mientras me arrastraban, las criaturas congeladas aullaron de dolor y dicha. Sus risas quebraron la piedra. Tropecé. Comencé a caer desde una cima inexpugnable. Arriba, gritaban los condenados. Me desperté sobre la piedra en la casa de Demski, pensando que tal vez debería viajar a la Meca, y que Mohamed es el profeta de Dios. Al llegar la primavera, huí de esa tierra, donde las criaturas abatidas por Dios, aún anhelan sus bendiciones. Aquí finalizamos con este relato. Espero les haya gustado. Se despide su amiga la Dama Escarlata. No olviden darle pulgar arriba, y suscribirse a mi canal. Si desean realizar alguna recomendación para la siguiente lectura, no olviden dejarlo en el cuadro de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!